Este es un escenario de pesadilla para Alberto Núñez Feijóo, que no le vale ni la victoria por los pelos. Necesita una goleada y está muy lejos de la goleada. Con esta contundencia, el analista político Antón Losada retrataba la posición de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular de cara a estas próximas elecciones europeas. Como podremos escuchar a continuación, Antón Losada hace una clara exposición de la situación del líder popular y anticipa, tal como muestra la mayoría de las encuestas, la derrota electoral que le espera. Es que Alberto Núñez Feijóo tiene un problema grave en estas elecciones, porque lo ha planteado como una segunda vuelta del 23J. Lo hizo cuando los sondeos le daban una distancia muy clara con respecto al Partido Socialista y podía aspirar a presentar una diferencia significativa en votos y probablemente en escaños. Una diferencia que estuviera incluso por encima de la media docena, tanto en porcentaje de voto como en escaños. Y la cosa se ha ido complicando. Se ha ido complicando por dos razones. La primera, porque el Partido Socialista demuestra una resiliencia electoral importante y el resultado catalán está claro que ha relanzado sus expectativas si se mantiene por encima del 30%. En intención de voto, cojas la encuesta que cojas, da igual, cojas la que cojas. Y claro, si el PSOE se mantiene por encima del 30%, un resultado espectacular se convierte en un sueño, no una realidad. El Partido Popular necesita que el PSOE caiga por debajo del 30% para poder presentar una victoria en términos de la calle le rechaza, señor Sánchez. Y la segunda cuestión, que yo creo que no contaban y que empezaron a percibir en las elecciones catalanas, es que tienen un problema enorme con Vox. No es solo que Vox no se esté deshaciendo, sino que en estas elecciones europeas le está quitando voto al Partido Popular. Si miramos la encuesta que publicamos hoy en la cadena SER, la transferencia de voto es positiva para Vox. El intercambio de votantes de las antiguas elecciones europeas, de las últimas, perdón, el Partido Popular, Vox le roba, entre comillas, casi uno de cada diez votantes al Partido Popular, que consigue compensar eso con una absorción prácticamente total del espacio de ciudadanos. Pero es que claro, la estrategia del PP no era esa. La estrategia del PP era acabar de reducir a Vox a la mínima expresión. Y lo que se está encontrando es que en Cataluña la resiste, incluso crece levemente, pero crece en votos, no en diputados, pero aguanta. Y aquí en las elecciones europeas, a pesar de que Vox tiene también su propio problema a su extrema derecha, que es el caso del partido de este difundidor de bulos profesional, que le está robando votos al Partido Popular. Es una secuencia muy curiosa la que se está produciendo en la derecha, que es la extrema derecha. Vox le roba uno de cada diez antiguos votantes al PP y el difundidor de bulos profesional le roba dos de cada diez antiguos votantes a Vox. Se está produciendo ahí un corrimiento de votos hacia una derecha que nos parecía imposible, que pudiera ser más extrema, pero lo es. Y claro, este es un escenario de pesadilla para Alberto Núñez Fijo, que necesita, no le vale ni la victoria por los pelos. Necesita una goleada y está muy lejos de la goleada. . . . Gracias por ver el video.